Verónica la una, Verónica las dos, Verónica está aquí y ella va a cantar, ya lo sé, música, chiche. Cierrame las puertas de la cara, Pásame con otra por frente, Fíjame que no pon la mirada, Para ver si dejo de enerme, No olvides decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de subir en ese estilo Ya lo sé Que aunque llore y te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Te lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre me recordaré Dígame Dime que aunque me pida y te llore Te ruego y te flore No vas a volver Y esos aplausos Y la porra es dormida Y la porra es dormida Te estás oyendo estúpido No vas a volver Yo lo sé Que aunque llore y te pida y te flore que lo hago entender, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame. Dime que aunque te pida y te llore, te ruego y te implore, no vas a volver.